¿Qué pasa con la Secretaría de Marina? En la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Estatal, en 2019 se recolectaron 2.000 toneladas diarias de sargazo, tanto en alta mar como en aguas sómeras y costas de siete municipios del estado. En estas acciones participa el gobierno de Quintana Roo, en coordinación con la CEMAR, los ayuntamientos, empresarios y miles de voluntarios, tanto de las dependencias oficiales como de la sociedad civil. Desde la sociedad civil, la Agrupación Unidos por Quintana Roo anunció que, a convocatoria del gobierno estatal, reactivará sus brigadas a partir del próximo mes de febrero. Esta asociación participó en 2019 con 45 brigadas de voluntarios en Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Otompe Blanco. En estas brigadas hubo 5.641 voluntarios que limpiaron 11.039 metros lineales de playas y recolectaron más de 600 toneladas de sargazo, además de brindar pláticas de educación ambiental en escuelas de esos municipios. El gobernador Carlos Joaquín ha señalado la necesidad de impulsar una cultura preventiva tal y como se hace antes, durante y después de un huracán y una cultura de protección al ecosistema. Las nuevas construcciones y ampliaciones de hoteles deben tomar en cuenta esta situación antes de edificar, dijo. En ese sentido, el Congreso local aprobó, a iniciativa del gobernador, una ley que prohíbe en Quintana Roo el uso de materiales y utensilios de plástico como popotes, platos, vasos, tazas, copas, charolas, cubiertos, entre otros, así como derivados del poliestireno, producto del unicel. Además, también se deberán dejar de utilizar bolsas de plástico desechables para traslado de mercancías en tiendas y supermercados, farmacias, restaurantes y similares. De igual forma, el gobierno de Carlos Joaquín actualizó su plan estatal de desarrollo para que cumpla con los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, orientada al desarrollo sostenible. ¡Gracias!